Vamos a hablar de un libro que llegó a mis manos hace unos meses y ahora tuve la suerte de poder leerlo y tenía ganas de compartirlo con todos ustedes que a su vez habla de una especie de revista, suplemento que pululó durante varios años por la ciudad de La Plata y que es muy interesante lo que plantea lo que era ese suplemento y lo que plantea el libro así que vamos a hablar con Nicolás Arias, autor de Hermanos de Tinta de Garage y el rock platense que hace es Nico, buenos días, ¿cómo andás? Hola, buen día Luis, ¿cómo estás? Buen día a vos y a los oyentes ¿Todo bien, loco? Bien, bien, todo tranquilo Bueno, ya el año pasado me llegó el libro este que salió precisamente el año pasado, editado por Milador, la editorial Tuve la suerte de conocer The Garage para la gente explicá vos qué era The Garage, para la gente que nunca se topó con uno de esos ejemplares Bueno, The Garage era, como bien decías, en realidad tiene una definición un tanto no tan clara porque era, por un lado puede parecer un suplemento, como decías Sí Hay gente que le decía el diario The Rock, de eso era la bajada que tenía el diario The Rock Sí Pero también tenía muchos componentes de una típica revista The Rock Total Así que era como una mezcla entre esos tres formatos a la manera del histórico suplemento, sí, el suplemento no, pero salía solo, no era suplemento del diario Claro, no era suplemento del diario Claro, salía una vez por mes y era una publicación independiente, ese era un condimento muy interesante también, autogestiva que se dedicaba a cubrir la escena de rock de La Plata, de la cultura rock, digamos en un principio estaba más centrado en lo que era el rock, pero después supieron abrir y estuvieron ocho años estuvieron, de 2007 a 2014, todos los años y fue muy interesante porque en su momento era una época muy, de mucha ebullición Totalmente En lo que era la ciudad de La Plata, el rock de La Plata, recordemos un poco como para situarnos Sí En el 2007, esto es post-Cromañón, estaba ahí nomás, Cromañón Sí, sí, sí Fue todo un cimbronazo a la escena de rock nacional, digamos rock argentino Y de alguna manera en La Plata se encontró como, si bien siempre fue histórico, a ver La Plata Sí, sí, sí Como va ubicando al extraterrestre que llega a la Tierra y se encuentra con el libro, digo para entenderlo, que vos haces como esa introducción de, bueno, La Plata siempre fue rockera y tiene esa tradición de haber sido cuna de grandes bandas y mitos del rock nacional ¿No? Los Redondos y Virus para acá Totalmente Bandas que, no sé, quizás, no sé, otras más, digo, quizás más under y qué sé yo Y después también haces como un recuento de todo lo que fue a nivel periodismo y rock en La Plata y un poco más, ¿no? Porque lo amplías un poco para entender lo que es la cultura del periodismo rockero Me parece que eso es muy interesante también, antes de meter, en realidad no es antes de meterte lleno con The Garage porque todo el tiempo van conversando The Garage con estas dos situaciones Totalmente, sí, hay una cuestión que quizás tenga que aclarar o por lo menos como para entender el enfoque que yo le di Sí Este trabajo, en realidad en un principio nace como un proceso de tesis de grado Sí Para la facultad de periodismo, en la cual yo me recibí Entonces, obviamente, tenía que hacer el estudio de caso de un medio Bien A mí siempre me gustó el rock, siempre consumí desde la Rolling Stone, bueno, los suplementos que reciente nombré, el sí o el no Sí, sí, sí La mano en su momento Sí Yo tengo 36 años, así que no llegué a las históricas express o pelo Pero bueno, a veces te encontrabas también con alguna Sí, en alguna feria En los locales de revistas usadas Canja y venta Entonces elegí The Garage, estaba en La Plata yo viviendo, elegí The Garage Que era una experiencia que si bien yo no la conocí desde un principio Yo me fui a estudiar en 2009 a La Plata Sí Así que arrancó The Garage en 2007 y bueno, empecé a investigar primero como me gustaba Y después, bueno, obviamente empecé a investigar cómo era el trabajo de ellos Y a su vez, para justificar eso, tenía que darle un marco teórico, histórico De otras publicaciones similares, cómo había sido a nivel argentino y a nivel local de La Plata Las experiencias anteriores, como reciente nombré, la pelo, la expresión imaginario Todo lo que era periodismo de rock, de cultura rock Sí, sí, sí Y también a nivel local Todo esto, bueno, obviamente me llevó a que de alguna manera le diera cierta configuración Como para demostrar qué lugar ocupaba y ocupó The Garage Tanto en la historia de La Plata como bueno, en la historia argentina Tal cual Y a su vez, de alguna manera tenía que hacer también como un marco teórico de la historia del rock de La Plata Claro, claro, claro Tiene ciertos componentes diferenciales de otros puntos como obviamente Capital Federal o Rosario Sí Hay toda una mitología también, hay ciertos lugares comunes que a veces también estaba bueno como De alguna manera, no sé si cuestionar, pero poner ahí en debate O agrandarlos también, digo, ¿no? Para no quedar siempre en las mismas dos bandas cuando fueron un montón más Totalmente Totalmente Algo que tiene The Garage y en algún momento del libro se habla Y es como que también, no me acuerdo quién es el que lo dice, si es que sos vos, corregime Dice, The Garage también viene a cerrar la puerta de una movida que sucedió Y pienso, The Garage arranca en el 2007, que es plena ebullición de lo que nosotros terminamos conociendo como el indie rock Con él mató como el mascarón de prueba, ¿no? Digo, como la banda que va a sobresalir de todas Pero, y quizás siendo el último estertor de lo que Los que tenemos 45 entendemos como rock No sé si hubo otro movimiento después de lo que fue el indie platense Que intente revitalizar la escena rockera Y creo que The Garage acompañaba todo eso también Claro, The Garage de alguna manera Perdón Sí Surge también por una cuestión de que era lo que se veía Es como que la escena parió a The Garage Sí Era un momento, qué sé yo Si bien en otros momentos, en los 90 también hubo de alguna manera un poco De escena interesante, qué sé yo Peligrosos borriones, estelares Sí Pero en esta época era como mucha, mucha banda El mató fue el mascarón de prueba, como recién dijiste Sí Pero también hubo una gran movida de sellos Sí Y quizás antes no había Bueno, todo el advenimiento de internet Bueno, un montón de cuestiones que pongo ahí en las páginas Sí, sí, sí Hicieron que hubiera una escena muy fructífera Y que fue justamente esto Muchos tomaban elementos de lo que era el indie rock Sí De alguna manera como para situar también internacionalmente, qué sé yo A principios de los 2000 pegaban muy fuerte ciertas bandas como Radiohead, como The Strokes Que volvían a cuestiones más, no sé Salíamos de lo que era, por ejemplo, el new metal Nada que ver, era otra cosa Total, gracias a Dios Entonces sí Entonces bueno, era como lo novedoso de alguna manera Si bien el indie rock ya viene desde los 90 Desde el barrio Desde la escena punk, pero bueno Sí, sí, sí Era como lo novedoso de alguna manera Claro, no es casualidad, digo, que él mató 107 Faunos Montones, se me van los nombres de la cabeza, ¿no? Pero digo, un eco, había un montón de bandas, ¿no? Que tenían que ver con esa movida que estaba gestando Y, ¿sabés lo que pienso? Porque el libro también va atravesando Si bien se centra en la historia de Garage Y lo que era el periodismo rockero Digo, pienso en la conformación de una escena Teniendo en cuenta, había un montón de bandas Había un lugar, como se habla del cibi-ciibi neoyorquino O el cemento porteño El pura vida Y había un medio que lo retrataba Como pudo haber sido el CIE Clarino, la rock and pop en su momento Y acá estaba The Garage Entonces, me parece que van de la mano Gestando algo que excede a The Garage en sí mismo A pura vida en sí mismo Y a Laptra en sí mismo, por decir un sello ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, sí, sí Sí, es que la escena se construye con diversos actores No solamente los músicos, ¿no? Total Toda escena se construye así Entonces, bueno, las radios también En la plata de Radio Universidades Históricas, por ejemplo, en ese sentido Y bueno, los criterios de validación También en algún momento A hondo que a The Garage Si bien en un principio, obviamente, retrataba lo nuevo Lo que estaba ahí en boga Pero también en algún momento Dijeron, che, bueno Paremos un poco con el indie Hay otras cosas También abramos un poco la paleta Tal cual Ya sea de una autocrítica O de crítica Por ejemplo, como se decía recién Veníamos del post-Cromagnon Todo lo que era rock barrial Está totalmente vapuleado Y había bandas que incluso criticaban a The Garage por eso Y bandas que quizás Tenían una propuesta también interesante No sé, quizás ahí podemos acercar a Don Lufardo Y el Señor Otario Que era un fenómeno de esto Todavía un fenómeno de convocatoria terrible Y The Garage Ya en el primer año le di una nota De etapa incluso Sí, sí, sí Entonces iban mucho por lo del indie rock Pero también sabían No encasillarse Porque si no, lo dice Nacho Bavino Uno de los periodistas Dice que yo no quería que termináramos en un gueto Claro O sea, de hecho, Nacho Bavino Hasta incluso introdujo elementos del tango Del siglo XXI Hay una nota ahí Ah, una nota Es un perfil histórico Sobre Jorge Pandeluc El gordo a Lorza Que en La Plata es como una figura mítica Mirá Que supo renovar mucho Lo que es la movida del tango Y la música rioplatense Sí, sí, sí Entonces estaba también interesante En ese sentido Que The Garage De algún momento No tenemos que olvidar también Que los chicos que hacían The Garage Eran pibes Que estaban arrancando en el periodismo También fue como una escuela de periodismo Sí, sí Con Juan Barberis a la cabeza Claro Y demás Facundo Arroyo Sí Y otra cosa que es para destacar Es que siempre fue gratis Digo Sí Un gesto muy loable Pero también Un Me parece también Esa intención De que llegue a todos lados Que llegue rápido Que llegue fácil Totalmente Que nadie dude En llevarlo o no Me parece que ahí también Había Este Un acto heroico Pienso también En Quizás Uno de los últimos gestos En papel Digo, ¿no? Vos nombrabas revistas Que ya no hay Totalmente Y esa fascinación Por aparecer En algo Impreso Me parece que también Es un signo de época Hoy No sé Qué banda no hace Muere por aparecer en algo impreso Porque no hay cosas impresas Digo No lo sé Pero esas luchas O esas cartas Que vos comentás ahí Que era Bueno ¿Quién aparece en la tapa? ¿Cómo aparece en la tapa? ¿Por qué no ponen a este? Digo Toda esa Fascinación Y Esperanza Si se quiere Nada Se fue perdiendo también Con los tiempos No existe más Sí Totalmente Bueno Es que Quienes hicieron de Garage Son una generación intermedia Son una generación Que viene del papel Y que hizo la transición Hacia Lo Audiovisual Lo Internet Como gran plataforma Yo mismo Soy parte también De esta generación Yo como te decía Consumía revistas En su momento Ahora lamentablemente El libro lo edito en papel También Yo podría haber hecho Un proyecto audiovisual Pero no A postear el libro Porque de Garage Era papel Total Entonces También Había ciertas Cuestiones Que ellos mismos Autoimponían Por ejemplo Salir en papel No pasar a Internet De hecho en Internet Lo único que hacían Era subir los PDFs Sí No cobrar al público Porque esto Le interesaba Como bien decías vos Le interesaba Que se difundiera Ellos lo hacían Como una manera De probarse Como periodistas Y También difundir Porque si lo cobraban Imaginemos esto Esto es Un rock Un rock Que no era En su momento Apoyado por las grandes Discográficas Los grandes medias Entonces Y encima Lo cobrabas De alguna manera Te autoboycoteabas Y eso De alguna manera También llevaba Un gran trabajo Que estuvieron dispuestos A hacerlo ellos Cuando eran Bendianeros Estudiantes Pero bueno Después de a poco Obviamente Fueron Enganchando Trabajos En medios Más grandes Y bueno Les llevó Más tiempo Y bueno Proceso natural De toda persona Que se va formando Familias Y demás Sí Con Nicolás Arias Hicieron un montón Ocho años Ocho años Que para lo que es La historia de La Plata Del periodismo De rock en La Plata Fue una rareza total Nunca un medio Duró tanto Salvo El suplemento joven Del diario el día Pero tiene toda la maquinaria Del diario el día Totalmente Totalmente Con Nicolás Arias Estamos hablando Autor de Hermanos de Tinta De Garage Y el rock platense El que quiera Meterse Y entender Que fue de Garage Y demás En AIRRA Que es el archivo Histórico De revistas argentinas Está completa La colección De 79 números O sea que ahí Pueden como Chusmear Y entender un poco Y si no sé Por ejemplo Calculo que hay Muchos oyentes Fan del Mató Porque es un Programa muy amigo De la banda Y muy afín Nada Ahí hay La tapa del número Cinco De The Garage Es una foto De los pibes del matón Muy de niños Cuando todavía eran cuatro Aparte Muy graciosa esa foto Con un guante Y demás Yo recuerdo mucho A The Garage También porque reivindicó A una banda Que me encanta Que es Embajada Boliviana Los volvió a poner En la palestra Y tuve la suerte De con una película Que hice aparecer En las páginas De The Garage Que seguro tengo En esa caja Con los recuerdos De esa película Un ejemplar Y demás Mi amigo Leandro de Martinelli Que aparece mucho Ahí en tu libro Me acuerdo Que me guardaba Los ejemplares De The Garage Calculo que son De los últimos años Ya Por esto que pasaba Estuvo en la última etapa Gran exponente Del periodismo Platón Entre otras cosas Entre otras cosas Meio vago A veces Pero bueno Me mando un saludo Grande Un día vamos a escribir Un montón de cosas Que nos prometimos Ahora tiene una editorial Que es hermosa Firpo Quizás también Vamos a hablar con él Hay algo también Que es muy lindo Es la cantidad Vos hacés un listado De todas las tapas Creo que no repitieron Artista ¿No? A lo largo De los 79 números Trataban de no repetir Algunos sí repitieron De hecho Embajada Boliviana Ya sea Julián Ibarrolaza Como el cantante O la banda entera Salió Tres veces En tapas Estelares Creo que salió Tres veces también Y Santiago Y él mató Dos Pero bueno Ahí está un poquito Estos procesos Entrevistándolo A Luciano Leito Uno de los periodistas Que estuvo ahí Que escribió también Un montón de notas Él me decía Cuando ya estábamos Terminando O sea No era consciente Que estábamos terminando De garage Pero ya había Ciertos procesos De agotamiento Por ejemplo En una de las últimas Reuniones De producción Para saber A ver Qué etapa Que nota hacíamos El mes que viene Dijeron Uno tiró Él mató Bien Y nos miramos Con un compañero Y dijimos Otra vez Él mató Como que Viste Y bueno Ya se dieron cuenta Que estaban De alguna manera Pasando una etapa Un ciclo Ya en ese momento Había bandas Eso en un poquito A principio me preguntabas ¿Qué hubo después Del indie rock? Y Juan Barberi Me decía Que ellos veían Una cierta reconfiguración En el rock De la plata Con bandas Que quizás Iban un poco más Hacia lo electrónico Dentro de lo que era El rock Pero con música electrónica Que se yo Por ejemplo Peces raros O otras bandas Islas mujeres Son bandas Que quizás Son un poquito más En otra generación Que no No sé si generación Pero años después Que lo que fue El mató Y ellos venían Como que bueno Ahora tienen que venir Otros periodistas jóvenes A cubrir esa escena No sé El mundo de hip hop También Que quizás en el 2007 No estaba tan floreciente Entonces también Fue parte de su proceso Decir bueno Nosotros cubrimos esto Ahora Que tomen la aposta Otros El libro tiene también Un listado de 50 canciones Indispensables De Que había hecho De Garage En el número 50 Y después también Tiene como una selecta Discografía De Para que quiero decirlo bien Como es Discografía fundamental De Garage 2007-2014 Un montón de bandas Conocidas Que suenan acá No sé Bochatón El mató Obviamente Crema del cielo Yaman y los pilares Estelares Ni hablar Bueno El perro diablo Bueno Montones de bandas Infinitas ¿No? Todo lo que hay Y me hizo acordar De un montón de cosas Como que Flavio Casanogra De La Plata Y demás Esas cosas De Garage ¿De Garage se consigue En librerías? ¿Cómo hace la gente Para hacerse un ejemplar? Sí El libro se consigue Allá en Buenos Aires En diversas librerías Tengo acá en listado Te nombro algunas Algunas Mr. Hyde Por ejemplo De La Mancha En el Centro Cultural El Blanco Bien En la disquería El Noctámbulo Por nombrarte Algunos La librería La Libre Si no me imagino Redes sociales Te escriben a vos Algo así También Eso también Obviamente Que si me escriben A mí particularmente Hacemos Incluso puede ir Con un precio de descuento Si es particular Conmigo Ahí está Escríbanle a Nico Y bueno Después En La Plata También obviamente Allá está fundamental City Bell También se vende Mar de Plata Hemos enviado a algunos Pero bueno La verdad que ha tenido Muy buena recepción Incluso más De lo que quizás Uno esperaba Por ser Una cuestión Acotada a La Plata En un principio Uno pensaba Pero bueno Se dio cuenta Que esa movida Esa escena Pegó Pegó a nivel Nacional Entonces Ha tenido Buena demanda Desde Mendoza Mal escrita También otra escena Súper floreciente Acá encontré Acá encontré El número En el que aparece Un comentario De una película Que yo hice Se llama Alexter El número 60 Con Julián Y Barra Olaza En la tapa Encima Mirá Así que Gran recuerdo Tengo de eso Nico Si te pido Tres canciones De todo este Período Platense De Garage ¿Sabés elegir? ¿Podés elegir? ¿Sabés? Bueno Bueno Obviamente Elijamos Uno de los Himnos De El Mató Obviamente Tiene que estar Mi Próximo Movimiento Es una Hermosa Es una canción Que tiene ciertos Tintes apocalípticos Que de alguna manera La Plata vivió Ciertas escenas Que es un detalle Salió Salió como el pueblo En un compilado De compipulenta Sí No se movió En lo que fue La movida retro Que casi todos los meses Te saca un número especial Sobre Pink Floyd Pero hicieron ciertos Rescates Que ellos dijeron Che esta banda Quizás no son tan conocidas O están un poco Olvidadas Y hay que rescatarlas Que se yo Las Canoplas Mister América Tal cual Bueno Embajada Boliviana Que de hecho Embajada Boliviana Vuelve a tocar Porque salen de Garage Un poco porque sí Porque de Garage Le mostró Lo que significaban Para muchos músicos El chango De El Mató Súper fan Salió a tocar Con remeras de ellos Entonces Como que también Lo pusieron ahí En auge de vuelta Así que De embajada Puede ser No tengo nada O También otro de sus Éxitos Sí señor Nico Te agradezco por este rato Por esta charla Compren de Garage Para entender Un momento Una etapa Una época Que se vivió El libro No solamente habla De un suplemento cultural Sino que habla De eso De una escena De gente joven Que estaba buscando Dejar su sello Su huella Y que No sabían cómo empezar Y empezaron haciendo algo Y lo dejaron Para la eternidad Y se transformó En una tesis primero Y después En un libro Hecho y derecho Así que te agradezco Por el libro Y por este ratito al aire Te agradezco Te agradezco mucho Luis Un gran abrazo A vos A tu producción También Y nada Para los que quieran Siempre dispuesto Abrazo grande Nico Arias Hermanos de Tinta de Garage Y el rock platense Suena acá En Un Mundo Feliz Gracias por ver el video